La guerra es sencilla. El único secreto es atacar. Si uno se atreve, el mundo cede. Con qué rapidez se olvida que para cambiar el curso de la historia solo se necesita la voluntad de un hombre. ¿Quién es? El prisionero 627. Voy a por usted. La guerra ha terminado. No se ha enterado. La mía termina con usted. ¿Cómo terminó para el capitán MacTavish? Dígame, Bryce, ¿cuánto tardó en morir? He destruido su mundo poco a poco. Encontrarlo solo es cuestión de tiempo. No tendrá que buscar lejos. Salguen del vehículo. ¿Seguro que esta armadura nos protegerá? Nos conseguirá tiempo. Nicolai, ¿ha accedido a su sistema? Estoy en ello. Mi árabe está algo oxidado. Creo que saben que estamos aquí. Me he conectado a sus cámaras. Makarov está en el atrio del último piso. Ya es la hora. Makarov no saldrá de aquí vivo. Prepárense. ¡Esto es por show! Hemos captado su atención. La segunda oleada de respuesta llegará en breve. ¡Aquí viene! ¡Según lo pedido! ¡Impare a los coches! ¡Aquí viene un pequeño ejército! No le servirá de nada. ¡Controle los accesores para que no escape! ¡Me encargaré! ¡Vamos! ¡No salen! R.P.G. Segundo MISO Salen civiles, cuidado al disparar Nikolai, ¿dónde está Makarov? Sigue el atrio, pero se mueve No lo pierda, casi hemos llegado ¡Junto al escalero de clínica! ¡Por la escalera mecánica! Nikolai, necesitamos estos observadores Ya casi está Avance Tengo el control de los ascensores Estoy mandándolos a tu planta ¡El ascensor está al frente! Makarov está en el restaurante Misma planta, lo acompaña una patrulla de seguridad ¿Qué tipo de resistencia nos espera? Infantería, unos 40 Subfusiles y fusiles de asalto Un helicóptero enemigo va hacia ustedes Uno se dirige al tejado Seguro que va a por Makarov ¡Atención! ¡Seguimelo! 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 Brice, ¡vamos! Makarov está en el restaurante. Misma planta. Lo acompaña una patrulla de seguridad. ¿Qué tipo de resistencia nos espera? Infantería, unos cuarenta. Subfusiles y fusiles de asalto. Un helicóptero enemigo va hacia ustedes. Uno se dirige al tejado. Seguro que va a por Makarov. ¡Enríbelo! ¡Siga disparando! ¡Más tiros! ¡Cuidado! Makarov está en el restaurante. Misma planta. Lo acompaña una patrulla de seguridad. ¿Qué tipo de resistencia nos espera? Infantería, unos cuarenta. Subfusiles y fusiles de asalto. Un helicóptero enemigo va hacia ustedes. Uno se dirige al tejado. Seguro que va a por Makarov. ¡Enríbelo! ¡Sigan disparando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Han tritulado nuestras armaduras! ¡Nicolai, otro ascensor! ¡Va de camino! ¡Han tritulado sus enemigos! ¡Charte! El helicóptero de Makarov acaba de aterrizar. Va hacia allí. No, escapará. ¡Cuidado! ¡Están montando barricadas! Siga presionando, ya casi lo tenemos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!